Como baila la gente de Pozada, y tu juro y tu presencia en el camino de Pozada, son Borja. Borja, pajarada, y no he hecho los dos, y hasta el pecho colojado, parece ver el marujano despertándole a la ron, y algo parece el pez va, con algo cierra las bolas, y luego a su lucha del carabal, en la laguna cosmona. ¡Soy el zapateo! ¡Sop, zap, zapateo, mis compañeros! ¡Algante Perú, morría! ¡A los amigas de Gran Posta, mis amados! ¡Como chariño! ¡A los amigas de Lными! ¡A los amigas, amigos! ¡Muchísimas gracias! ¡A los audiosистente! Seguimos en el cajano Gracias a todos los vamos a traer y a todos Es que las viejas dan de los niños ya Gracias a todos los vamos a traer y a todos Gracias a todos los vamos a traer y a todos